¡Rásgame! 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 Rásgame la espalda güera y vente muy despacito porque siento muy bonito si tu dedito me rasca así ¡Rásgame! ¡Sabrosito! ¡Rásgame! ¡Rásgame! ¡Despacito! ¡Rásgame! ¡Ay mamá! ¡Me estás acabando! ¡Qué caray! ¡Me estás engañando! ¡No seas cruel! ¡Que ya no resisto el dolor! ¡Rásgame! ¡Rasi! ¡Viva! ¡Cumbia! ¡Eh! Rascame la espalda güera, mira puede estar variando Siento que me falta cuerda y así no puedo seguir confiando Rascame la espalda güera y vete muy despacito Porque siento muy bonito tu dedito me rasga así Rascame sabrosito rascame Rascame despacito rascame Ay mamá me estás acabando, que caray me estás engañando No seas fuerte que ya no necesito dolor ¡Cumbia de la medianoche! ¡Échale tu madre!